¡Hola! ¿Cómo están? Venimos a hacer un mini vlog porque estoy en un evento de Natura aquí en Casa Payet. Y miren, les voy a enseñar un poquito a Maki. Le van a hacer un spa de manos. Saluda, Maki. ¿Qué te van a hacer? Vamos a hacer una exfoliación de manos ahorita con lo que es la línea de Natura, la pulpa exfoliante. Y después de eso le vamos a poner su hidratante. Es un spa de manos, un ritual. Muy bien. Le van a hacer un mini spa de manos igual que a Maki. ¿Cómo está en esta cama? Esta línea es la crema de castaño. Le he comentado a Maki que es un mini spa de piel negra. ¿Qué es más para piel reseca? ¿Tú vas a hacer una seca? Voy a ser tu clienta número uno. Tenemos otras líneas que es para pieles normales, ¿no? Pero esta exclusivamente es para piel reseca. Esta sí te da mucho más humectación porque está hecha a base de los aceites esenciales de castaña. Si te fijas, por ejemplo, ahorita la exfoliación es más como un aceitito, más como una mantequita, ¿no? Este, ya para pieles un poco más normales manejamos otra línea que es la maracuyá y que es la picanga. Porque para muchas personas que no tienen la piel reseca, esto se les puede hacer un poquito pesado, ¿no? Pero para las pieles resecas es excelente porque te revuelve la humectación y además te va a dejar una capa protectora aunque después de lavarte las manos. Como ven, se siente suavecito. Ustedes conocen la marca de Natura Yo la verdad no había probado su producto Se había visto en Instagram y cosas así Como en redes En anuncios Pero está padre, está interesante Vamos a ver si podemos ver unos productos de ellos Miren, aquí hay unas Kitties De los productos que nos están mostrando El día de hoy Esta es la crevita que me pusieron Está súper rica, sí tiene piel seca Ya desayunamos Pero hay unos cuanecitos dulces que se ven Súper deliciosos En el centro de mesa me encanta Pues ya casi me voy a ir Todo saliendo corriendo pero Tengo algunas cosillas que después les voy a estar mostrando Así que pregúntenme Qué cosas quieren que tenemos de Natura Para yo estar más probando O sea, Maki, despídete Porque luego me golpean si no salen Si saben que esto no salen, me golpean Bye No salen Bye Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!